qué tal mi gente excelentísima tarde bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio el día de hoy te traigo una deliciosa receta la cual es unas mantecadas o tipo muffins porque quedan muy muy húmedos de verdad que quedan demasiadamente ricos y lo mejor del caso es que en esta receta no utilizamos ni aceite ni mantequilla ni manteca vegetal ni ningún tipo de grasa porque el ingrediente que estamos utilizando le genera humedad a nuestra mantecada deliciosa así es que son unas mantecadas de nutella pero vaya que mantecadas quédate conmigo para que las puedas probar cinco piezas de esta receta bastante grandes horneadas en latas de atún bueno pues yo por acá tengo un recipiente y voy a colocarle 100 gramos de nutella son 100 gramos amigos yo lo pese esto en un en una basculita y pese primero mi traste y estos son 100 gramos ok voy a utilizar 150 gramos de azúcar que son como tres cuartas partes de taza mi taza medidora es la que dice 240 mililitros es la que yo estoy utilizando aquí vamos a utilizar una pieza de huevo y si te das cuenta estoy agregando estos ingredientes para ir formando una pasta para que esta pasta se incorpore perfectamente con nuestra harina y no vaya a quedar de un lado más mezcla de nutella que harina así es que por eso vamos formando esta pastita que tú puedes ver aquí en el vídeo ok primero es este trabajo y obviamente si lo quieres hacer en batidora pues si lo pudieras agregar todo junto vamos a colocar un extra de sabor y le voy a colocar una cucharada esta cucharada es de las que dicen 15 mililitros se la coloque bien colmadita de cocoa en polvo y aquí le voy a poner tres cuartas partes de hornear ok si tú utilizas una cucharada normal de las operas vas a utilizar media cucharada de polvo hornear y le pondrías una cucharada colmadita de cocoa en polvo como lo viste aquí pero yo estoy utilizando en este caso la medidora para que vean amigos que mis recetas todas funcionan y los ingredientes son tal cual yo se los estoy dando lo que pasa es que muchas veces me preguntan si es lo mismo por eso les digo en diferentes formas para que vean que la cuchara medidora y la cuchara sopera aproximadamente es lo mismo ok tengo por acá 150 mililitros de leche y ya que disolví todo esto vamos a incorporar nuestra leche lo que te quiero comentar es que estas mantecadas que eran como un tipo muffins húmedo o incluso pudieran llegarle a una textura de brownie pero súper esponjoso ya que el brownie no lleva polvo hornear y éste si lleva queda muy muy bueno después voy a grabar unos brownies de nutella que de verdad cuando se los hago aquí en mi casa quedan locos con esta receta ahora lo que yo voy a estar agregando es nuestra harina y yo la voy a ir agregando poco a poco aquí yo tengo una taza del mismo tamaño que les estoy hablando y se la estoy agregando lo cual es 120 gramos de harina por si lo quieres medir o una taza que es el mismo porcentaje voy a empezar a disolver pero yo me di cuenta que si le faltaba y agregue media taza más que son 60 gramos o sea en total 180 gramos de harina yo no la pasé por el cernidor así literalmente la estoy revolviendo como te puedes dar cuenta pero tú la puedes pagar por un cernidor aunque no es necesario ya viste y vas a ver ahorita qué esponjosas quedan bueno pues reservamos esto por un lado y esto pues yo lo voy a trabajar en las latitas de atún para que vean qué bonitas quedan pero en esta ocasión nosotros lo que vamos a hacer es colocar el capacillo el capacillo rojo que es muy conocido en la panadería ok lo vamos a colocar de esta manera recuerda llegar tres cuartas partes llenar tu tu recipiente de cualquier molde que utilices de cualquier tamaño que hagas siempre es tres cuartas partes ahora esto pues el capacillo tiene una forma ahorita le vamos a dar unos golpes para que se asiente y agarre la forma de nuestro molde porque no es la misma forma de cualquier tipo de muffins o cupcakes en este caso son mantecadas tipo panadería el tamaño ok ahí está luego luego te das cuenta cómo cambia la forma y pues bueno yo en este momento pues ya está precalentado mi horno yo siempre que horneo mantecadas de verdad te lo digo yo siempre siempre prendo primero mi horno antes de empezar a batir porque porque en lo que estoy batiendo como no me toma nada de tiempo agarra la temperatura horno precalentado 200 grados y ahora lo que yo voy a hacer aquí va a ser colocarle unas ya sea nuez puede ser coco pudiera hacer ajonjolí también almendra lo que tú gustes un poco de azúcar lo que tú gustes como siempre yo persino mi trabajo antes de entrar a a mi horno o de hacer las cosas y encomendando me adiós para que todo salga bien primeramente dios en 32 minutos nos vemos que fue lo que me tardó y pues así es como me han quedado estas deliciosas mantecadas a mí se me llenaron de más los moldes pero por eso te digo llénalo tres cuartas partes pero como puedes observar salen muy sencillamente la forma está preciosa ahora entiendo por qué les quedan hacia las panaderías gracias también al señor que me pasó el dato aquí en youtube que si realmente todo lo que yo les digo de que las panaderías siempre han utilizado latas de atún para hacer las mantecadas es cierto ya que este señor creo que se llama eduardo o no sé si es jose eduardo pero eduardo sí sí es me dijo que su abuelito tuvo panadería este de toda la vida era de su papá de su abuelito y él sigue con la panadería y siempre han utilizado los moldes de lata de atún y pues puedes ver lo hermosos que te quedan y lo profesional que puedes hacerlos desde casa con estas latas que pues muchas veces ya se iban a la basura literalmente o o ya las desechaba uno no aquí está un poco del reciclaje que podemos hacer en casa y lo bonitas que quedan mira nada más cuando a poco dime tú sé sinceramente tú en tu persona cuando te queda una mantecada así parejita en un molde de cupcakes nunca siempre son más delgaditas de abajo y más gorditas de arriba y de verdad que esta forma está preciosa así es que espero de alguna manera te haya gustado como puedes observar se alcanza a ver a través de la cámara lo húmedas de estas mantecadas de nutella y no tienen un gramo de grasa es nada más la grasita que trae la nutella así es que pues muchísimas gracias de verdad dios me los bendiga un dedito arriba por favor y nos estamos viendo en un próximo vídeo más un gusto saludarlos y un gusto estar aquí presentes con todos ustedes bendiciones hagamos este delicioso panecito para nuestras familias para nuestro negocio o para lo que lo ocupemos vámonos